Gracias por la oportunidad, soy la doctora Laura Marlene Sánchez, directora de este centro, y estoy a la disposición de ustedes. Directora, ¿en qué está afectando esta huelga de los médicos? Bueno, aquí en Guaral hemos hecho un plan de contingencia. ¿Cómo es la tensión de bien segura? Por lo tanto, de nuestros 20 médicos, solamente 4 están haciendo su derecho a la huelga, ¿no? Y realmente, como ustedes pueden ver, están atendiendo en todos los consultorios todos los especialistas que tenemos diariamente, aparte que tenemos intercambios prestacionales de especialidades con otras entidades, y por lo tanto, bueno, ustedes ven que casi es completamente normal, ¿no? Excepto los días que le toca a estos colegas que se suple con otro tipo de especialista o médico general. ¿Y ya estamos hablando de estas 4 directoras? Sí, estamos aquí nosotros con todos los médicos programados, ¿no? En medicina general, estamos en médicos de familia y comunidad, tenemos ginecología, ¿no? Medicina interna y pediatría. ¿Nos comentaron algunos pacientes que vienen retirándose de qué pediatría estaría afectando un poco la atención? No, el pediatra, si bien es cierto, tenemos uno, pero tenemos dos médicos generales capacitados, ¿no? Que están ya listos y están atendiendo desde ayer. Tenemos inclusive en emergencia al médico de emergencia también. Y el pediatra hasta ayer ha estado aquí, inclusive el día de huelga, trabajando en emergencia, ¿no? Apoyando en la emergencia. Ahora, si ustedes desean, los invito a pasar al centro para ver, ¿no? Los pobladores están aquí, están siendo atendidos y este es uno de los pocos centros donde tenemos consulta al día. ¿En línea general, según, la atención es en un 90% a 100% casi? Está más del 90%. Como le digo, son cuatro los médicos que se han plegado a la huelga, pero ellos están trabajando en urgencias. Si bien es cierto, no hacen consulta externa, pero hacen urgencias. ¿O sea, la atención está asegurada, doctor, en los próximos días? Nosotros sí, porque tenemos un plan de contingencia, como le digo, y en los tres turnos durante las 24 horas. Entonces, ustedes pueden ver, inclusive pasemos a ver, los médicos siguen dando, la admisión sigue dando citas para el día y sigue atendiéndose, ¿no? La referencia es oportuna. Nosotros tenemos una coordinación directa ahora no solamente con el Hospital Sabogal para transferir los casos graves, sino también con el Hospital Lima Norte, ¿no?